Saben, como fan de Megaman, me ha interesado mucho hablar del tema de las Elf Wars, hay tantas cosas interesantes que han inflado las expectativas de los fans, y más, por si acaso llegase a incluirse en un posible X9. Pero, ¿sería buena idea que ocurra eso? Pues quédense para descubrir mi opinión con respecto a eso. Sin más que decir, comencemos. ¡Gracias por ver el video! La posibilidad es de reescritura de la botella Yves con un retroide creado para ser el gobernante perfecto. Aunque X se opuso a esta operación y a la filosofía de gobierno del Dr. Whale con su propia filosofía de la coexistencia, el miedo a una guerra duradera resultó en un apoyo creciente para el proyecto Elpizo. El cerebro, o alma, de Zero no estaba en su cuerpo, y se le dio un nuevo cuerpo para ayudar en la lucha contra Whale. X continuó luchando contra Madelix y eliminando a los malvados de Yelves, hasta que Zero se unió a él. Juntos, X y Zero trabajaron para capturar a la Dark Elf y finalmente usaron su poder para cambiar el rumbo de la batalla. Cuando la guerra alcanzó su tramo final, el Dr. Whale desató a Omega en el campo de batalla, revelando sus verdaderas ambiciones al mundo. Bajo las órdenes del Dr. Whale, Omega, apoyado por un ejército de golems, mató a innumerables humanos y retroides por igual. Después de que X y Zero dieran fin a la batalla, Omega fue sentenciado al exilio perpetuo en la órbita de la tierra dentro del arca prohibida, mientras que el Dr. Whale fue castigado de una manera similar pero sin precedentes. Lejos del público, los supervivientes humanos modificaron el viejo cuerpo de Whale, convirtiéndolo en un cyborg envuelto en una armadura regenerativa. Los recuerdos del Dr. Whale se convirtieron en datos para que nunca olvidara lo que había hecho, y fue desterrado, condenado a sufrir por la eternidad en los páramos de la guerra. Después de resumir los acontecimientos, veamos si sería una buena idea en mi opinión personal, si en dado caso se llegase considerar como argumento de un hipotético X9. Yo creo que no sería tan buena idea, y veamos por qué. Si bien, suena interesante que eso llegase a ocurrir, digamos que nuestras expectativas podrían irnos en contra, ya que, muchos vemos dicha historia de una manera muy especial, verlo retratado en un juego o una película, dependiendo lo que salga más rentable. Perdería todo lo especial que es, la gran mayoría consideramos que las Elves Wars, fueron muy crudas y demasiado sangrientas, y solo quizás el verlo representado perdería toda su epicidad. Saben, si Capcom en algún momento confirma un X9 en algún momento, me gustaría que el juego termine antes de iniciar las Elves Wars, más no que las cuente, para que así dicha historia mantenga ese misticismo, y perspectiva que cada uno prefiera darle. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Y díganme, ¿a ustedes les gustaría que en un hipotético X9, se narre los acontecimientos de las Elves Wars? Díganme sus opiniones en los comentarios. Por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!